Siempre está esto, la adrenalina de participar en todos los rubros, tanto de deportes como actividades artísticas, lúdicas y académicas. Me parece que lo rico de esto es el trabajo en el equipo, que se muestre que más allá que es una competencia que es súper limpia, sana, somos todos amigos, estudiamos todo lo mismo, vamos a ser futuros colegas, así que lo importante es pasarlo bien, divertirse. Y bueno, feliz de estar en El Rojo, mi tercer año de Intercolores, así que feliz, organizándonos como siempre, manteniendo un toque de calma, pero a full, a dar todo, a dar todo. Para mí eso de juntarnos, organizarnos, el trabajo en equipo, lo más rico, el tener contacto con el otro, de mezclarnos desde el primer año hasta la licenciatura o gente que ya se ha recibido, que está estudiando en la licenciatura, nos juntamos todos, no uno es más que otro ni nada por el estilo, sino que todos somos iguales, todos aportamos nuestro granito de arena en cada deporte, en lo que sabemos hacer, en lo que no, todos opinamos, puesta en común, armamos todo, algo lindo entre todos, y eso es lo más rico para mí esto. Nos hemos preparado durante varios días, nos hemos juntado por organizar la presentación, los deportes, y nada. La verdad es que este año han faltado un poco de gente, pero bueno, tenemos esperanza de que todo se haga muy bien, esperamos que también se sumen otros equipos para que sea una linda competencia para todos. ¿Es la primera vez que participás de estas Olimpiadas? No, esta es la tercera vez, estoy en tercer año, pero bueno, espero que, no sé, me guste mucho esta época porque sale lo lindo de la educación física. ¿Qué valor tiene para vos compartir estas instancias, compartir con estudiantes de otros años? ¿Qué importancia tiene? Sí, para mí es enorme, porque ahí te das cuenta que la universidad no es solo para venir a estudiar, sino que es para venir a conocer gente, compartir los deportes, los valores de los deportes, y nada, más que todo disfrutar de lo lindo que es esto, de estudiar y de conocer gente. No, y esto está muy bueno más que todo para los chicos que son ingresantes, que son de primer año, para ensamblar, digamos, y para juntarse con nosotros, para conocer más chicos, está muy bueno desde ese sentido, digamos. Pero lo que creo que es lo mejor de uno, de cómo lo vive, es por lo que te transmite el grupo, más que todo. Más allá de los colores y todo eso, que está muy bueno, pero lo que te transmite todo el grupo de educación física en sí, de la carrera, eso es lo que está, es lo mejor que hay, digamos, es lo mejor que hay, más allá de los colores y todo eso, es lo mejor. Lucas, por último, como equipo amarillo, ¿en qué actividad, en qué disciplina se tienen más fe, se han preparado mejor? Y mira, en la parte femenina tenemos una jugadora que tenemos mucha tranquilidad en ella, en lo que es handball, en lo que es basquet, en lo que es sexto, en eso creo que estamos demasiado bien. En varones, más o menos. En basquet, los varones, que yo jugué todos los años al basquet, hace bastante años que venimos saliendo campeones, pero de las mujeres siempre son las que nos salen, digamos. Hemos estado bastante organizados y nos hemos juntado primero a conocernos y después a dedicarnos lo que es lleno, todas las actividades que se vienen. ¿Qué valor tiene para vos esta instancia de participación con todos los estudiantes de la carrera? Y para nosotros es muy importante, digamos. Cuando nosotros arrancamos en el 2014, era la primera vez que se volvía a retomar los intercolores. Y tiene un significado bastante importante, porque entre nosotros fuimos de a poquito y llegamos a lo que somos ahora. ¿En qué disciplina se ven más fuertes como equipo? No, en alguna disciplina en general no tenemos mucho, pero por ahí sabemos estar en algunos deportes un poco más fuertes que en otros. Gracias.